¡Hola, Teindú! Nosotros somos Stephanie y Alex. Este video para enseñarle a nuestro hijo que nunca se quede con la gana. Como dicen ustedes, hay que vivir el momento. Estoy muy feliz porque ahora mis aventuras no solo serán en los videojuegos, sino que también en la vida real. ¿Por qué queremos ser el nuevo Teindú viajero? Vengan y les cuento. Antes mi sueño era viajar por el mundo. Después de ser mamá, mi sueño más grande es ver feliz a mi hijo. Pero ¿quién dijo que no se puede tener los dos a la vez? ¿Quién dijo que después de ser mamá no podemos seguir siendo esas personas aventureras, arriesgadas y de espíritu libre? Desde que viajamos en familia, descubrí que el sentido de los viajes no es solamente tomarse fotos lindas, quedarse en un lindo hotel o conocer cosas nuevas. El sentido de los viajes es descubrir una nueva forma de ver la vida. Hoy disfruto en cada viaje ver cómo se sorprende mi hijo y cómo aprende aquello que ya le dieron en la escuela. Un poquito de geografía, natural y gastronomía y ética. Queremos ser los nuevos influencer para inspirar a muchas familias a viajar. Tenemos la maleta lista de hindú.